¿Cuándo te compraste? ¿Cuándo te compraste? ¡Belgito! 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 ¡No! ¡Eres malo! Eres malo. No, ve, está comiendo. Es como si fuera un tiburón. Eres en el río, está comiendo. ¿Y usted se comió? ¡Bendido! Es como un tiburón que come otros peces. ¡Bendido! ¡Bendido! ¡Mira! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No salí la medicina! ¡No, mamá! Espera, hasta un tabarracido, comédelo. Yo quiero ser pequeño. Quiero este grano, ¿verdad? Ya, esos peos. Ya, ya, ya. Y a ver. Ya, ya. Le comen mucho ese de unos peos, ¿verdad? Y a la boca ahí. ¿Qué? Yo no sé cómo ve este ojo. ¡Qué feo! Tiene los explotables. Por ahí viene el tiburón, sí, comé el ojo. ¡Ay, qué me sacó muy bien! ¡Mi! 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 Y yo te voy a comer otro. Recuerda que hayan uno. Te estoy comiendo. Ah, me voy ahí. Ya me voy a bien, se lo están comiendo. Mira, no tiene elito, yo quiero un pez, yo quiero ser pequeño. Ya, ya, ya sé. Yo quiero ser pequeño, yo quiero ser grandota. Yo quiero ser bebé. ¿Y ese fue mío del otro? Sí. No, va a ver. Mira ahí, mira ahí. Faltá ese, fíjese, verá. Ese es el pozo medio. Faltá ese. Mira, que se lo hago con la buena. Faltá, falta ese, para grabarlo. Se lo comió. Se lo comió. Bendito. Mira, mira. Rico papito, ya el grito. ¿Cuál es el otro? Ah, es una papita. Ya el hijo, la mamá, el papá, la hermana y el amor. Ahí se lo comió. Comételo, ostai, comételo, ostai. Comételo, ostai. Soltai, este es mi nombre de ti. ¿Habbo ahí? Debe papito, comételo, comételo, comételo. Está sabrosito el pescarrisa, dale, comételo. Ay, el pato, dale. Ya, vamos, comé yo mismo. ¡Tú, mételo, zapato! ¡Está sumerada! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Uy, qué le toque tiene aquí! ¡Oscar! ¡Bajito! ¡No! ¡Mira, eso es las alitas! ¡Las alitas! ¡Eso es regalitas, Mark! ¡Eso es las alitas! ¡Se padecen! ¡Míralo! 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 ¡Mira, uno, dos, dos, uno! ¡Pequeño! ¡Cometedor, comete dos, comete dos! ¡Mira, Kander, no le hagas eso, porque no nunca se lo bajó a mí! ¡Sí! ¡Son dos o uno? ¡Uno! El hueón de zumbi Mira, se va a comer, ahí va la muerte del pecesito, nos vemos guapito, y ese es el amor todo, hasta que se muero, los golpes, lista, que la comida es tuya, nada, ya vamos,